Aló, ma, ¿sabías que el gobierno está entregando 500 mil pesos a las familias más necesitadas? Sí, mija, se llama la Renta Ciudadana. Viene ya la Renta Ciudadana a apoyar a la familia colombiana. Viene ya la Renta Ciudadana a sembrar un mejor mañana. Prosperidad social es caminar a un país en equidad. Es la pobreza extrema a superar que el alimento llegue al hogar. Prosperidad social es salud, trabajo, cuidado y dignidad. Por las mujeres, niños y abuelos, solidaridad. Viene ya la Renta Ciudadana a apoyar a la familia colombiana. Viene ya la Renta Ciudadana a sembrar un mejor mañana. Porque llegó el tiempo de la dignidad para los más necesitados, que por su origen y humildad han sido olvidados. Porque llegó el tiempo de la igualdad de derechos y de la justicia social y humana. Para las familias más vulnerables, viene ya la Renta Ciudadana. Viene ya la Renta Ciudadana a apoyar a la familia colombiana. Viene ya la Renta Ciudadana a sembrar un mejor mañana. Prosperidad social. Gobierno de Colombia.